Te haces divertido que te quiero Que por robarte un beso yo me muero Te haces divertido Confermos un camino Y la pared de ya Ser más que amigos Y alucinó cuando se entiende No he contado todos mis secretos Si dejan ya se ojo conmigo no sé respeto Ya no siento a venir cerca de mí Solo es contigo, contigo el camino Que debes tú tomar Sé que yo no puedo enamorar Solo es contigo, contigo el camino Que debes tú tomar Y luego es contigo el camino Que debes tú tomar Ya no sé qué se me desespera Cuando estés en el límite de hoy Si no es en los huesos que a ti yo pertenezco Que yo tengo que ser tu complemento Solo es contigo, contigo el camino Solo es contigo, contigo el camino